Muchísimas gracias Carolina, gracias Yeriyan. Decía ahorita que iba a usar este espacio mucho para dar gracias, pero también algún consejito. El pueblo se portó muy bien. Iba a haber supuestas abstenciones fuera de lo normal. Sin embargo, los resultados expresaron que el pueblo tenía la intención de ejercer su derecho al voto de una manera decidida, así como lo hizo. También de la posibilidad de la primera vuelta que algunos decían que no era posible. Sin embargo, como en otras ocasiones había sido posible, esta también fue posible, gracias a la unión de tantas voluntades que se hicieron a nivel nacional e internacional. Este triunfo, que viene dado de mucho trabajo hacia atrás, mucho esfuerzo, y que venía consolidándose desde la hazaña del 16, que fue una hazaña que hay que estudiarla en la historia. Como un partido totalmente dividido, pudo llegar a escalar en tan corto tiempo que todavía no teníamos ni siquiera las estructuras bien organizadas a nivel nacional. Sin embargo, se lograron grandes cosas en el 16. Y cómo transformar también un partido en una fuerza política y tener la inteligencia de poder unir tantas voluntades con intereses distintos y objetivos comunes. Y lo logrado en el 16, se fue fortaleciendo con un trabajo día a día, que también dio sus frutos en las elecciones municipales. Estas elecciones municipales que fueron variadas, también hay que estudiar eso en la historia reciente de nuestras elecciones. Y luego, después de esas elecciones municipales, los resultados obtenidos, venimos entonces con esta tarea de conquistar el poder ahora en el 2020, ya la presidencia. Y encontrarnos también con unas condiciones que nunca se habían dado. Un país en medio de una pandemia. Sin embargo, el pueblo tomó una decisión, fue sabio. Y gracias al esfuerzo de tantas gentes valiosas, gracias también a la voluntad que tenía el pueblo dominicano, se obtuvieron estos resultados que hoy nosotros estamos viendo. Ahora bien, llegar al poder bajo estas condiciones es un reto bien grande, es un reto mayúsculo. Y yo quiero que Producción me ponga la cancioncita que se hizo famosa, la que me pusieron ahora. Que me pongan un poquito de esa canción, que me lo pongan, por favor. El pedacito de la canción que dice Se Van. Yo quiero que Producción me ponga esa cancioncita. Y decirle, ahí está, ahí está la canción. Esa cancioncita, como que cada momento político, cada elecciones, vienen temas que se pegan. Y este tema se pegó y se identificó muy bien con el electorado. Y además que está muy bien logrado el tema, se va quedando como en la psiquis, a medida se va repitiendo. Ya, ya Producción. Esa cancioncita que hoy el pueblo dominicano le cantó, le bailó, le gritó al PLD, a Danilo Medina, a su candidato oficialista, a sus funcionarios. Todos, esa cancioncita, guárdenla por ahí, guárdenla. Si nosotros ya ganamos el poder, vamos a los diferentes puestos de servidores públicos. Y no hacemos un trabajo de responsabilidad, de honestidad y de respuesta a las necesidades de este país. Esa cancioncita, nos la van a sacar a nosotros. No en 20 años, no en 10, en 6, en 8, nos la van a sacar en 2 años. Y en las condiciones que hemos quedado, con unas condiciones muy holgadas, de tener presencias significativas en las alcaldías, en las cámaras, en las diferentes cámaras. Y tener también uno de los presidentes elegidos democráticamente más queridos. Pero esto nos da a nosotros la gran responsabilidad, la gran tarea de darle respuesta al pueblo dominicano en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de respuesta a la población joven para generar empleo y otras cosas. Estamos obligados a hacer un buen gobierno y hacer una gestión honesta. Ahora es el momento de, primero, como ser humano, ganar la batalla interna. Ganar la batalla interna, primero, como ser humano. Y ser humilde. Primero, ganarnos a nosotros, a nosotros mismos. Y ser humilde. Y ser servidores públicos con conciencia clara. Así como dice, servidores públicos, con conciencia clara, de frente al pueblo. Y este reto, poderlo cumplir con altura. En este momento, le doy las gracias a todos los partidos aliados, a todos los movimientos, a todos los frentes de masas. Y también a toda la población dominicana. Y aquí en la provincia, a cada uno de los distritos y los municipios y todos los dirigentes. Desde aquí, en nombre del comando de campaña que llevamos a cabo esta campaña, darle las gracias. Es momento de ser humilde y hacer un buen trabajo. Muchísimas gracias a todos.